Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, aquí vengo con un vídeo para hablaros un poquito sobre... daros sobre todo las gracias por la felicitación del cumpleaños de mi madre, que muchísimas gracias por tanto apoyo como habíamos tenido, sobre todo mi madre, por supuesto, que muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Había estado, vamos, geniales todas, todas y todos, ¿eh? Aquí estoy buscando una hoja, que tengo aquí unas cositas escritas, y... y nada, primero os voy a mandar unos saludos que tengo aquí anotados, antes que se me olvide. Alicia Llanes, este pueblo de un pueblo de León, besito, Alicia. Luego, Mariajo desde Oviedo, besito, Mariajo. Y luego, cuatro y medi, besito, ¿eh? Disculpadme, pero estoy grabando con la cámara, con la cámara mentira, con el móvil, porque resulta que el ordenador se lo acaban de llegar, lo tengo aquí, ¿veis? Y no... aquí suelo tener la... la torre y no la tengo, mirad. Se la ha llevado mi hijo esta mañana, esta tarde al chico, no sabemos qué es lo que le ocurre. No se... es que no se enciende ni siquiera el ordenador. Se apagó la otra noche, que estaba mi hijo con el ordenador, mi Daniel. Se apagó solo, y ya no se ha vuelto a encender. Es que no se enciende. No sé lo que le pasa. Y disculpadme, pero en mi móvil, yo he contestado todas las preguntas, todos los comentarios de vosotras, todo lo que me han llegado, por supuesto, porque en mi móvil no me llegan. Los comentarios que están en el par no me llegan. Y los vídeos que hay de vosotras, que no... Que hay muchos vídeos que no los veo, no los puedo ver. No me llegan a mi hijo en maíz del móvil tampoco. Así que si me notáis que yo no entro en vuestro canal, comentad o algo, es porque no me llegan los vídeos de vosotras. De todas maneras, estoy ahora más ocupada, como están mis padres aquí. Yo mayormente cuando me pongo en el ordenador de noche, durante el día, me pongo a lo mejor en comentar, contestaros desde el móvil algún comentario suelto. No todos, porque no me da tiempo, no puedo. Pero quería deciros eso. Y que todavía no me están llegando, todavía no me están llegando ni al ordenador. Aunque lo tenga bien, que todos los días ha tratado bien, todos los vídeos de vosotras y de vosotros no me llegan a mi hijo en maíz. Se quedan muchos vídeos sin subir, sin llegarme a mi hijo en maíz. ¿Vale? Bueno, pues aquí os voy a mostrar que he comprado dos Hegel Lines de Elf, ¿vale? Lo compré por Evay, mirad. Esta noche me ha dado calentura en el labio. No se me nota mucho porque tengo el labio pintado. Mirad, tengo nada más que máscara de pestañas puesta hoy, nada más, ¿eh? Lo pedí por Evay, porque una vez o dos he pedido cosas de él por Evay, que tengo una brocha que me encanta. Y me llegó muy bien, la verdad, ¿eh? Me ha tardado unos 20 días en llegarme, más o menos, ¿eh? No me suele tardar muchísimo en llegarme. Este en color negro. Espero que el vídeo no se haga muy largo, espero que no. Ustedes saben lo que yo casco. Trae su brochita, espera, se colabra por aquí. Viene genial. Ahora esto no se abre. Mira, le rompe la caja, porque es que no... Los voy a probar, porque yo de la marca es... Los Hegel Lines no los he probado, la verdad. Y hay gente que habla maravilla de ellos. ¿Eh? Hay gente que habla maravilla de ellos. Mira, que tiene que hacer la cable, ¿eh? Mirad, ¿eh? Y aquí viene su brochita correspondiente. ¿Vale? Disculpad la calidad de la imagen del vídeo, pero es que no tengo otra. ¿Eh? Mirad. Este es el negro. Todavía no lo he estrenado. Como ya estoy viendo. Y trae su pincelito. Cada... Cada botecito trae su pincel. Y me compré este también, que es este color. No sé si lo vais a ver bien ahí. Disculpadme que yo no lo lea, porque no me he puesto las gafas de cerca. Y no... Plum, 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 plum. Es que no me lo veo bien, ¿eh? Espera, las gafas las tengo aquí un momento dado, pero bueno. Yo creo que la cámara lo... El móvil lo ve bien. ¿Veis? Tengo una tirante aquí. Es que me he levantado así. Yo me decía, Dios. Me notaba una tirante ahí. Me notaba una tirante. Y yo decía, Dios. ¿Qué tirante? ¿Qué cosa más rara me... Me notaba yo ahí, ¿veis? Con su pincelito correspondiente. Puedo pensar que me había dado una subida de algo. La verdad es que sí. Yo estaba ya asustada. Pero no. Se ve que me ha dado calentura en el labio. Llevo unos cías malas. Llevo unos cías malas. Una marca costada y eso. Muy rara. Un cuerpo muy raro. Yo pensaba que a lo mejor era como me toque el mismo periodo. Digo, a lo mejor que será para el periodo o algo. Y me había puesto el cuerpo cambiado. Porque últimamente a veces se me cambia el cuerpo cuando me va a tocar el periodo. ¿Veis? Esto de ahí. Como ya estáis viendo. Aquí vienen los dos... Los dos helllines. ¿Vale? Y bueno. El vídeo era... Porque cuando... Cuando yo he visto todos los comentarios. Que vosotras me habéis puesto abajo en comentarios en mi vídeo. Pues yo la verdad. Me he quedado transpuesta. Me he quedado transpuesta. Porque resulta que claro. Nosotras estamos aquí en nuestra casa. Nuestra casa. Hacemos nuestros vídeos. Y nunca en la vida tú te esperas. De la gente que a ti te comenta. De la gente que tú te comenta. Bueno, tú te puedes imaginar algo. Te puedes pasar para la cabeza cualquier cosa. Pero tú no te vas a poder pensar en las vivencias o en la vida de cada persona. Lo que le pasa. Lo que le ocurre. Disculpad si se me corta el vídeo. Es que estoy con el móvil. No sé si se va a subir o no. Porque no lo sé si se va a subir o no. La verdad. ¿Vale? Intentar no hacerlo muy largo. Pero este vídeo va dedicado a todas vosotras. Pues muchísimas gracias por todos los comentarios que me habéis puesto hacia mi madre y hacia nosotros. Muchísimas gracias. ¿Eh? Y la experiencia que todas vosotras me habéis contado. ¿Eh? Porque por ejemplo aquí hay chicas que dicen que han pedido a sus padres por muy jovencitas. ¿Eh? Hay chicas que me dicen que su padre se le murió cierto tiempo en cinco meses solo. Otra me comenta que su madre se le murió cuando tenía 33 años. ¿Eh? Otra me dice que su familiar se le murió unas semanas antes de ella casarse. La verdad que son cosas muy tristes. Son cosas muy tristes. Yo iba a grabar el vídeo el otra noche cuando me estabais comentando lo del cumpleaños de mi madre. Pero yo estaba en ese momento, ese día más sensible. Ese día estaba yo más sensible. Y digo me voy a poner a hacer vídeo y la había harta de llorar otra vez a tobar. ¿Eh? Y la verdad que me sabe muy mal porque yo lo siento muchísimo. Ustedes estéis pasando por ese trance. La verdad que sí. Yo lo siento muchísimo. Otra me dice que su madre vive con ella y tiene aceime. También es una pena. También es una pena. Ya cuando llega a las personas mayores, mi madre no tiene aceime. Pero mi padre está un poquito más... Está peor que mi madre. Entonces ya lo notaste y el otro día la fue en el vídeo. Que mi padre está más decaído que ella. ¿Eh? Mi padre, a otra consecuencia de haberse muerto mi cuñado, pues... Cogió una depresión muy grande. Verás, vamos a empezar con las lágrimas. No quería llorar. Cogió una depresión muy grande. Y... Porque es que mi cuñado en mi casa era uno más de la familia. Era un niño más. Como un niño más. Vamos. Y desde entonces con una depresión muy grande hasta con tratamiento. Y sigue con tratamiento. ¿Eh? Y él ha afectado muchísimo. Él ha afectado muchísimo. Él ha afectado también ya la cabeza. Y cosas que... ¿Eh? Cosas de mayores que ya, claro. Le pide ya más mayor. Y no reacciona como uno más joven. ¿Eh? Y mi padre está peor que mi madre. Aparte, como ustedes le visten la cara un poquito más chupada. Él no tiene la dentadura puesta también. Que eso le estropea más. Parece más mayor. ¿Eh? Pero mi padre ha sido siempre una persona que se ha mantenido muy joven. Y mi madre igual. Ustedes han visto mi madre con 83 años. Y la piel que tiene, la bien que se mantiene. Ella está muy bien. Gracias a Dios. Dentro de lo que cabe. A nosotros ya ella no la dejamos que haga ciertas cosas. Ella lo que ella le da la gana. Al modo que diga, pues, voy a atender estos trapillos. O voy a limpiar polvo. O voy a... Pero cosas así muy sencillas. Ella ya no se mete ni en la cocina. Ella no hace ni de comer ni nada. Ya no la dejamos ni mi hermana ni yo que ella se meta. Ni ella tenga que salir de compra. Así como... Como no sea que esté en su casa con mi padre. De las veces que están solos. Y diga, pero ella tiene la tienda enfrente. Pero nada más que va a comprar un poquito de chopper. Cuatro cositas y más de eso. Pero ella la descargase de compra. Y eso ya ella no. Y que lo siento muchísimo por todas vosotras. Y todos vosotros. Que sepáis que tenéis mi apoyo aquí. Que si necesitáis hablar un rato. Despejarse. Porque estoy en ese momento más agobiado. O lo que sea. Me llamáis. Y yo si os hace falta mi teléfono. Eso de mi teléfono. Me llaméis un rato. Pero por supuesto. Que quede muy claro. Que solamente para... Si estáis necesitados de apoyo. Y nada más. Para hablar de nadie. Por supuesto que no. Lo que os digo muy claro. Desde ya. Porque ya estoy viendo. Lo que se está viendo en Youtube. Y no, no, no. Yo paso de chismes y de esto y de lo otro. No, 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 no. Cada uno con su vida. Y ya es la de todo. Y se acabó. Porque aquí no hay compañeras malas. Ni hay compañeras buenas. Cada una es lo que quien es. Unas serán mejores. Otras serán peores. Y seremos. Por supuesto. Yo me incluyo. Y nada más. Y nada más. Aquí no tenemos por qué hablar de nadie. Y no tenemos por qué hablar de nadie. Y no. Y nada, nada. No, no, no. Simplemente eso. Que me llaméis. Si me necesitáis. Porque queráis desahogar un poquito. Y hablarme de su familia. De... Mira que estoy ahora muy decaída. Porque a mi padre le pasó esto. Cosas así. Nada más. Otra chica me comenta. Que tiene a su familia en una residencia. Y ella está muy mal de salud. Y está penando por no poder cuidarla. La misma familia de esa mujer. No quiere que ella la cuide. Porque sabe que no la va a poder atender como es debido. Porque ella no está bien. Ella no está bien. Y no... Y claro. Ella está sufriendo por ese aspecto. Ella está sufriendo por ese aspecto. Pero no pueden hacer más nada. No pueden hacer nada. No pueden hacer nada. Por su parte no pueden hacer nada. Porque ella no puede atenderla. Ella no la puede atender. Pero a ella le encantaría poderla atender. A otra chica me dice que su familia está con neumonía. ¿Vale? Que su familia está con neumonía. Pues si está con neumonía, por favor, atiéndelo muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Porque yo, por desgracia, sé lo que es la neumonía. Yo sé lo que es. Hace ya muchos años. Sí, mi Samuel, mi mamá, yo no recuerdo la edad que tendría. Pero era... Tendría seis o siete años o menos. ¿Eh? Y me pilló con neumonía aquel año. Y no me quiero ni acordar. Pues yo me tiré dos meses y metí a la cama. Llevamos un mes. Metí a la cama y cayó mi marido. ¿Eh? Y yo tenía que recoger lo mío y lo de él. Yo tenía que estar detrás mío y de lo de él. Yo no me podía ni enderezar. No me podía ni enderezar. No podía respirar, me ahogaba. Un infierno. Yo pensaba, yo pensaba que el año que yo me moría. Digo, si no me muero este año, no me muero nunca. Mala, 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 mala. Así que, por favor, cuídalo muchísimo, cuídalo muchísimo. Por favor, te lo pido. Que no le falte de nada. Esté pendiente nada más que a esa persona. Si no puede hacer más cosas de la casa, no lo haga. Porque es que te necesita. Ahora mismo te necesita, sí o sí. ¿Eh? Bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo. Espero que... A ver, como me decía abajo, que os ha parecido. Yo, desde luego, este vídeo lo dedico a vosotras. ¿Eh? O lo dedico a vosotras. Que muchísimas gracias por estar ahí conmigo. Que muchísimas gracias por estar ahí conmigo. Y... Y con mi familia. Que muchísimas gracias. Que no tengo qué palabra deciros, cómo agradecerlo. Y no sé, no sé, no sé. Yo he intentado de no emocionarme porque yo he... Vamos, yo lo sabía. Digo, como me ponga, me voy a emocionar. Y mira, parece que Dios me ha puesto la mano. ¿Eh? Que al otro día te juicé a llorar. Y la verdad, ¿eh? Que lo siento mucho a todas esas personas. Que os ha fallecido vuestros seres queridos. Vuestra madre, vuestro padre. Que no lo tenéis con vosotras. Que eso ha fallecido un hermano joven. ¿Eh? O una hermana joven. Un... Total, un ser querido muy allegado. Un ser querido muy allegado. Que lleva ahí poco tiempo. Y está ahí ahora mismo con ese dolor adentro. Está ahí ahora mismo con ese nudo. Como yo digo, es que en el pecho muy grande. Que no os dé a respirar. Que merece que tenéis aquí un puño clavado. ¿Eh? Que sepáis que yo estoy aquí con vosotras y con vosotros. Que si me necesitas para algo. Si me necesitas para algo, yo estoy aquí. ¿Vale? Y que nada. Que un muchísimo besito para todos y para todos. ¿Eh? Que os quiero. Que os quiero. Venga. Ya no digo más nada porque como me ponga a hablar, me voy a emocionar. Y no sé si el vídeo me lo va a dejar subir el móvil. Es que el móvil tampoco está el más allá. Aquí tengo la seta, la canasta de semana de mensual de maquillaje. No sé si cuando se suba el vídeo, si se sube, si lo voy a poder grabar o no. Aquí lo tengo. Que es que estos días no lo he podido grabar porque ya os he dicho. Que no me he encontrado bien. Que es que no me he encontrado bien. A la vista está. Tengo la calentura en el labio y todo. Que no me encuentro bien. Bueno. Que besito. Que besito para todos y para todos. Y que muchísimas gracias. Que muchísimas gracias a todos y a todos por vuestro apoyo. Y por felicitar a mi madre que yo ese vídeo lo quise hacer. Para tener un recuerdo más de ello. Quise hacer ese vídeo por tener un recuerdo más de ello. Y nada más. ¿Vale? Venga. Chao. Besito. Besito para todos y para todos. Disculpad que estoy un poquito más seria. Pero el vídeo es un poquito más delicado. Y no quiero. No me apetece. No me apetece. Ponerme a que reírme ya. Ustedes lo comprenden también. Venga. Porque yo siento lo mismo que ustedes os sentéis. Pues lo siento yo por todas ustedes. Yo lo siento mucho que tengáis que tener vuestros seres queridos también fallecidos. Y la verdad lo siento mucho por vosotras. Porque se os coge tanto cariño. Se os coge tanto cariño. Tantísimo cariño. Que yo tengo tantísimo cariño a todas y a todos. Que yo tengo como unas amigas aquí en mi canal. Es que no son seguidoras. Es que yo no os considero seguidoras de mi canal. Sino os considero como amigas. Os considero como amigas. Y como amigas pues claro las cosas de vosotras pues a mí también me duelen. Cuando yo he leído. Me estaban comentando. Yo estaba el otro día emocionada llorando. Me estaban comentando. Y digo. Ay Dios mío. Y esa muchacha lo que le ha pasado. Mira lo que. Otra muchacha cuando dice que una semana antes de casarse se le murió su familia. Que son cosas muy fuertes. Y digo. Yo digo que mi madre y mi padre. Pero es que hay cosas. También siempre hay cosas más fuertes. Y claro yo me emocionaba. Y digo. Mira no. Digo no voy a grabar el vídeo. Porque me había harta de llorar. Y la voy a poner peor. Con que bueno. Venga besito. Ya corto el vídeo. Venga chao. Hasta el próximo vídeo. A ver si luego puedo grabar el vídeo de la canasta. Hace un mensual de maquillaje. ¿Vale? Venga chao.